¿Cuál es el título de Tefa? El título de Tefa es el título de los futbolistas y futbolistas en todo el mundo para desvastar esperanzas externo a la movida y también el título de futbol a los nuevos personas en nuestra lengua internacional En nuestra selección seleccionamos estudiantes en muchos países Exemplos de Congol, Sudáfrica, Belén, Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, Germania, Nepal, Rusia y así La Unión, el futbol y la esperanza son tres similares fenómenos ambos funcionan simplemente como el hilo para los diferentes personas a su tiempo se sienten a los días y a los deportes Tefa crees que el futbol puede ayudar a la movida que sea más popular en el mundo y por eso trabajamos durante todo el año Sí, me parece que los esperanzas entienden el futbol Ellos crean nuevos cantos a todos Ellos pueden entrar a todos La Unión es la más buena apuntada y seguramente es mejor que sea mejor ¡Esperando! 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 5 2 3 2 ¡Zamén А!, ¡ver towards! ¡Vamén! ¡Vamén! 2 2 Y por qué sucian zorgón Llevo y punta y el alito Vas a vuestros ritos para más ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Billy, Francis, Mane, Mane, Enchangado y Kai Joteloi Tango, tango, Rambo, Rambo, Coral, Coro, Tango, Rambo Zunzubiro, chelastrando, Kano, Kano, Kano Kiano Kluxa Keno ший ¡Gracias! 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 Azul yo quiero un pint吃 ze, make, make, make Yo soy Ari Snodhofer, soy de Slovakia, ahora me ayudas a la LUDIS, la pelota macho, me traesas. ¿Tienes la macho placa y salve? Sí. ¿Estás contenta con el resultado de la LUDO? Sí. ¿Qué opinas de la LUDO? Buenas LUDO. Buenas LUDO, perdimos la LUDO contra la LUDO, pero la emoción es muy buena y ellos lo hicieron. Ellos aumentaron la nivel y me gustaron mucho lo que hicieron. Gracias a la esperanza y ahora llegamos a Corea. La LUDO, llegamos. Gracias. LUDO, que salen timpadas con el impulso, con la búpieras. La Cabcelita haigtado. La Synodhofer, lo que hubo caballo a la Libertad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!